El presidente de la República, Lenín Moreno, intervino en la sesión de cierre de la trigésima reunión de las partes del Protocolo de Montreal. En este evento, en este certamen internacional que tuvo como sede la ciudad de Quito, el presidente de la República conminó a los 197 países miembros del Protocolo de Montreal a cuidar el bien ambiente y proteger la capa de ozono. César García estuvo allí en ese lugar y nos amplía el siguiente reporte. Durante tres días, representantes de 197 países que forman parte del Tratado de Montreal debatieron en Quito sobre este tema del cual depende el planeta. El presidente Lenín Moreno formó parte del acto de clausura de esta reunión en la cual describió el compromiso del Ecuador para reducir la contaminación que afecta a la capa de ozono. Nos complace ser anfitriones de este evento porque somos también un gobierno comprometido con la protección del medio ambiente. Nuestra constitución, como pocas en el mundo, reconoce derechos a la naturaleza. Nuestras acciones hablan por sí solas. Ecuador ratificó el Acuerdo de París y presentó además una iniciativa amazónica. La reunión fomentó el financiamiento no reembolsable de proyectos de reconversión tecnológica amigables con el ambiente. El primer mandatario ecuatoriano instó a los países más desarrollados a apoyar a aquellas naciones pequeñas que se esfuerzan por contribuir en este tema de interés global. Estamos destruyendo la casa en la que vivirán nuestros hijos y nietos. Debemos actuar juntos. Por ello, insto a todos los miembros a continuar apoyando. Apoyando a los países en vías de desarrollo para su correcta aplicación. Y fue enfático en la necesidad de materializar los acuerdos que nacen de este tipo de foros. El éxito de este protocolo radica en el compromiso de que todos los países aquí reunidos trabajemos juntos, así como venimos trabajando en la reconversión tecnológica del sector industrial. La secretaria ejecutiva de OZONO de las Naciones Unidas describió un panorama en el cual no se puede dar tregua en las acciones que se deben implementar para reducir el calentamiento global, que en la actualidad es de un grado. El liderazgo político de todas las partes marcará la diferencia para atacar este desarrollo. Más que nunca necesitamos solución y determinación para que el protocolo cumpla sus mandatos. De este evento se obtendrán decisiones de alto nivel para construir proyectos como la enmienda de Kigali, de la cual el Ecuador forma parte desde el 2017, y que permite acceder a los fondos no reembolsables para reducir el uso de sustancias hidrofluorocarbonadas o HFC, que aceleran el cambio climático. César García, Telediario. Y ya para despedir este enlace, informarles que el Presidente de la República cumple a esta hora actividades en su despacho. Yo con esto devuelvo el paso a ustedes, Fabricio y Maruzzi, en estudios. A todos, una excelente tarde.